y está emocionando. Buenas tardes para todos, bienvenidos, agradecidos con todas las personas que todos los miércoles se toman su tiempo para seguirse capacitando en todos estos temas que hemos tratado de ir preparando en Table Tennis Technology Academy, para que como siempre lo hemos dicho, todos los entrenadores y los jugadores entiendan que el tenis de mesa tiene que ir acompañado de muchas ciencias aplicadas, en este caso tenemos la compañía de la doctora Carolina, como lo dijo Manuel, campeona nacional y que nos contará desde su experiencia profesional y su experiencia como deportista. Claro, la psicología del deporte, nosotros los entrenadores muchas de las veces pensamos solamente en la práctica, en el entrenamiento, prepararlos técnica, tácticamente, pero muchas de las veces la parte de la psicología la dejamos a un lado y por experiencia propia y bajo este tiempo que he trabajado, ya son 20 años, analizando cuando, sobre todo cuando hay fracasos, empezamos a ver los puntos donde pudimos fallar y muchas de las veces los jugadores en capítulos del partido, donde sienten presión, ansiedad. Si no hemos hecho una preparación correcta, pues los resultados serán adversos. Entonces, nosotros queremos ir involucrando todas las ciencias aplicadas que nos puedan ayudar y hoy, pues Carolina nos dará algunos consejos, tips y desde su experiencia, nos podrá ayudar para que nosotros como entrenadores podamos cada vez hacer mejor las cosas con nuestros deportistas y seguir progresando, como lo hemos dicho. Siempre es aportar para que nuestro deporte siga creciendo. Entonces, bienvenidos, los dejo con Carolina y espero sea de el mayor provecho para todas las personas que nos acompañan en este webinar, ya sea por Zoom o por Facebook Live. Carolina. Ya, es que tenía bloqueado el micrófono, imagínense. ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Bien o bien. Me alegra mucho estar compartiendo con ustedes en este espacio. Va a ser supremamente enriquecedor. Bienvenidas a todas las preguntas, a todos los comentarios, experiencias que hayan tenido propias como entrenadores, como deportistas, como familiares, etcétera. Les voy a compartir un video que vamos a ver inicialmente. Solamente veanlo y al final voy a volver a poner ese video y con base a la presentación que vamos a tener hoy, vamos a nutrir ese video. ¿Vale? Entonces, voy a compartir aquí pantalla. ¿Ahí están viendo? Sí. Vale. Voy a bajar esto un momento. Gracias. 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 viendo mi pantalla todavía, ¿sí? A ver, me hacen el feed por acá. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Carolina, en este momento se ve. Vale. Entonces, empezamos a hablar hoy con este video acerca de los mitos y las realidades psicológicas aplicadas al tenis de mesa en edades tempranas, en edades que a veces pasamos por alto y no nos damos cuenta de la real importancia. Si nosotros supiéramos que lo que vamos a decir y cómo vamos a actuar frente a un niño va a definir muchas cosas de su vida adulta, tendríamos mucho más cuidado. Pero yo quiero escucharlos y que me digan ustedes qué mitos han escuchado acerca de la psicología, del trabajo de la psicología, de si se trabaja con niños o no. Entonces, ¿qué han escuchado acerca de este tema? ¿Qué mitos pueden haber acerca de la psicología? ¿Qué palabras cliché nos dicen siempre? Ah, es que perdió por la cabeza. Bueno, por favor, las personas que quieran decirlo, vamos a leer acá. Levanten la mano. Hablan que, por ejemplo, que son solo para locos. Nos dice Claudia. El deportista nace, o sea, si nos dice Diana también por acá. Que el psicólogo solamente entra cuando están en crisis, ¿no? O cuando pasa algún evento adverso, inesperado, negativo. Y ahí si quieren que uno entre a solucionar las cosas. ¿Qué mitos han escuchado? Bueno, es un tema que casi no se toca. Nos dice Raquel Discoa. Fernando nos dice, escuché bastante que se le usa cuando solo estás mal o cuando pasas un mal momento. Personalmente siempre lo he visto como que, lo que a uno casi siempre le dicen es que es el último recurso cuando ya nada funciona. Y yo les respondo a todos esos mitos y todo lo que se dice aquí. A ver, a ver. He escuchado bastante que se usan solo los ojos. No se le da la información. Tienen miedo. Y resulta que como nos usan como último recurso, suele ser peor. ¿Por qué? Porque tenemos que intervenir cuando ya no hay nada que hacer. Porque si es para un partido importante, ya perdiste o ya ganaste. ¿Cuántos días al año se entrena? Muchísimos. Pero ¿cuántos días de ese año entrenas tu mente? Muy poquito, ¿verdad? Voy a minimizar acá. Si alguien escribe comentarios, ¿me lees, Manuel, por favor? Entonces, ¿qué pasa con esto? Nos olvidamos de que nuestros niños son seres humanos, ¿sí? Que tenemos que saber qué lo hace a él desde pequeñito. ¿Cómo se desarrolla su cerebro, su mente, su cuerpo? Y así mismo se va a interaccionar, va a tener interacción con los demás. Entonces, estamos hablando de personalidad, carácter y temperamento. No son lo mismo. Pero, esa es la importancia de aclarar muy bien las palabras. Es que rompió la raqueta. Es que esa es su personalidad. No, es que se viró y no le dio la mano. Es que tiene un carácter fuerte. Ah, es que se queja por todo. Es que tiene un temperamento. No. Páremos de banalizar esas palabras. ¿Por qué? Porque, como dice el texto, todos somos diferentes. No somos como los demás. Tenemos características propias, pero que nos definen diferente. Entonces, si es por mi personalidad que rompo la raqueta, no creo que eso sea tan correcto. Más bien, ¿qué está pasando a nivel de emociones? ¿Cómo estoy canalizando eso que me duele? Es que me genera frustración. Pero un niño no sabe que la palabra frustración todavía existe. Él a ti te va a decir, entrenador, no es que tengo mal genio, quiero llorar, o pues rompí la raqueta porque no sabía qué más hacer. Y esa es la importancia también de nosotros como orientadores, buscar esos canales y decirle, hey, está bien. Validemos lo que sientes, pero tenemos que buscar otras formas. Porque la raqueta vale, porque el respeto vale. Y ahí tenemos que hacer mucho énfasis en los valores. Aclaremos, ¿qué es el temperamento? El temperamento viene desde las bases biológicas. Es el caminito que vamos a seguir para fijar nuestra personalidad. Pero la personalidad en niños no está establecida como tal. Ellos empiezan a moldearse y ahí viene el carácter. El carácter es cómo interpretamos lo que está pasando en nuestro ambiente y en nuestro cuerpo, en nuestras interacciones sociales. Y de ahí yo me voy forjando según cómo yo pueda asumir las situaciones que están pasando. Entonces, si nos fijamos en la imagen, una analogía de personalidad es la persona que está ahí en el fondo, lo que realmente es. Pero si yo voy a una entrevista de trabajo, yo pongo esos ladrillos para que no me conozcan cómo soy realmente. Otra analogía, respetando mucho esa parte que está con mucho furor. Viene un coach. Y el coach solamente te habla de emoción y que tú eres una gran persona y que vas a echar para adelante y que todo se puede y eres cerca, super hermano, la mujer maravilla. El que está haciendo, rompiendo tus bases, porque no conoce qué bases de personalidad te conforman. Entonces, cuando él rompe eso, se desequilibra completamente todo. Porque yo termino con mi pareja, porque se murió un ser conocido, querido, y él dice, no importa si es el mundo y el universo y el cosmos y todo está bien y tenemos que trascender, y te desequilibra. Ahora, ¿qué es lo importante? Que usted conozca cuáles son sus rasgos de personalidad, sepa quién es en el fondo, pero ¿qué vamos a hacer? Pintar esa pared, pintar estos ladrillos para que usted pueda afrontar adversidades o situaciones que necesiten de su adaptación en momentos futuros. Por ejemplo, claro, es que a mí me da miedo, me da angustia, me genera malestar, palpitaciones, pisar la cancha, pisar el escenario. Yo veo todas las luces, yo veo toda la gente y mejor dicho, ¿qué tenemos que hacer? Buscar qué color de pintura le sirve más a ese deportista para que se pueda camuflar y pueda ser funcional a la hora de afrontar ese momento que le está generando tanto malestar. Importantísimo de los mitos, los niños no dicen mentiras, igual que los borrachos, siempre dicen la verdad, no. Mito, mito, remito, los niños son muy crueles, somos muy crueles, porque todavía no sabemos qué es la empatía o que el otro también siente, sino que yo soy mi propio mundo. Yo estoy en el centro de ese universo, o sea, yo estoy en la mitad y todo gira a mi alrededor. Entonces es un pensamiento muy yoico, de yo quiero esto, yo tengo no sé qué, yo hice, el otro no hizo. Y ahí es cuando tenemos que empezar a entrenar un poquitico la empatía. Ok, está bien, todo es lo máximo, pero no es el único. ¿Por qué? Porque ahí viene el desarrollo cognitivo, más el refuerzo de la experiencia social que vayamos a tener. Si yo no le he ganado a nadie y tengo un montón de gente que me dice que soy lo máximo, que voy a llegar muy lejos, que después de mí no hay nadie. Pues ese desarrollo cognitivo, más la experiencia social, van a influir. Manuel, ¿puedes apagar tu micrófono? Ahora, después, viene este conocimiento de sí mismo, del niño, donde tenemos que guiarlo y decirle, oiga, ¿y yo quién soy? ¿Yo para qué nací? ¿Yo por qué juego este deporte? Entonces, la parte cognitiva y descriptiva del autoconcepto y el autoestima. ¿Para qué? Para que cuando sean grandes, no mezclen el ego con el autoestima. Cuando nuestro ego está por encima, nuestra autoestima está por debajo. Pero también es cierto, en el caso de los hombres, que tienen que vivir con una carga hartísima. Porque desde chiquitico, cuando está aprendiendo a caminar, y se tropieza, no sabe caminar, ¿qué es lo primero que le dice la gente alrededor? Levántese, que los hombres no lloran, y empiezan a tener muchos juicios. Entonces, eso, después cuando yo vaya creciendo, cuando llegue a mi adolescencia, a mi adultez, tengo una coraza en mi cerebro, en mi corazón, y no voy a ser capaz de decir, oye, ¿sabes? Me siento mal, o me siento muy feliz, o me siento triste, porque desde pequeñitos nos están juzgando, nos están reprimiendo. Y eso es muy importante, y el rol del entrenador es muy importante, porque no es el que va a criar a los niños. Para eso está el papá, la mamá, o la familia. Usted lo que tiene que hacer es orientar e identificar si hay una conducta que no puede ser funcional. Importantísimo. ¿Qué cosas yo tengo que tener en cuenta como adulto responsable, entrenador, compañero de entrenamiento? ¿La persona que tengo al lado se relaciona con éxito, con competencia a nivel social? ¿Siento que tiene un equilibrio emocional, o siento un poco de hostilidad, o agresividad, o es muy cohibido, etcétera? ¿Tiene la aceptación de los padres? Porque resulta que se da mucho. No es que yo cuando era joven, dice el papá, quería ser futbolista. Como yo no pude, pues puse al muchachito a la muchachita. Usted ya vivió su vida. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. Si el niño es feliz, si lo están juzgando, si tiene presiones en casa, para que el lugar de entrenamiento se vuelva acogedor, se vuelva un sitio sano, seguro, feliz. Para eso hay pruebas, como el recuadro que estamos viendo en la parte derecha inferior, que nos pueden ayudar a predecir la conducta de nuestro niño a futuro. Entonces yo puedo identificar, por medio de esa prueba, que lo aplican psicólogos, ¿será que es reservado o es abierto? ¿Tendrá inteligencia emocional alta o baja? ¿Puede ser estable emocionalmente o no tanto? ¿Puede ser tranquilo o muy emocional? Bueno, todos los ítems que vemos ahí, sereno, aprensivo, más integrado, menos integrado, tenso, relajado. Eso no es para etiquetar. Eso es para que tengamos herramientas y decir, listo, si yo veo que un deportista en el último ítem es demasiado relajado y yo necesito que sirva cortico cortado, ¿me sirve que esté tan relajado o me sirve que esté un poco más tenso? Entonces todo eso es lo que tenemos que saber. ¿Cuál es el perfil ideal de un deportista en tres de mesa? Que sea abierto, colaborador, expresivo, dinámico. Pero si de pronto no me gusta tanto hablar, si no me gusta más socializar, listo, entrenémoslo en eso. O cuando tú te reúnes con ellos y haces un feedback grupal, él no le gusta hablar, a ella no le gusta hablar, no pasa nada. Reúnete, aparte, pregunta qué le pareció, cómo se sintió, porque potencialmente a nivel grupal puedes sentir alguna amenaza de algún compañero. Entonces es muy importante. No es para encasillar, no es para juicios de valor, sino es para que estas herramientas, estas pruebas que nos ayudan a predecir acciones futuras nos den herramientas como entrenadores y poder potenciar más las habilidades que tengamos. Si yo sé que es inestable emocionalmente, y vamos dos a dos, tiene que servir largo y es para la medalla de oro, yo estoy entrenándole esa tranquilidad, ese equilibrio, esa capacidad de toma de decisiones, que no sea dependiente, etc. ¿Qué opinan ustedes? ¿En qué momento debe empezar el trabajo o el entrenamiento de psicología con un niño? Bueno, por favor, Ramalo, el que quiera opinar o lo escribe. Habla Marco que desde el primer día que se llega al gimnasio, Diana González nos dice desde apenas que nace, y de mi parte creo que el proceso de tiempo tiene que ir todo, tiene que ir como un todo, o sea, la psicología es parte del entrenamiento, parte de la persona, parte de su diario, por lo tanto no se puede separar de sus actividades. Fernando nos dice, personalmente creo que se enfoca al niño al deporte de competencia. Bien, pues ahí hay que aclarar algo muy importante, y es este enfoque principalmente que nos está brindando desde mi tecnología academy, y es el trabajo interdisciplinar. Un psicólogo, o voy a hablar en primera persona, cuando yo llego a un deporte, cuando llego a trabajar con un equipo y un entrenador, yo le digo, usted es mi jefe, yo voy a aportar, pero usted y yo tenemos que estar muy encaminados en lo que queremos. Si hay esa comunicación, ese feeling, ese buen trabajo con el entrenador, y la psicóloga, se va a avanzar muchísimo más. ¿Por qué? Porque ahí para responderles, ¿en qué momento tiene que empezar el trabajo? ¿Desde que nace? Bueno, desde que nace, hay ejercicios, hay estímulos, que le ayudan al niño a empezar a desarrollar todo este tema sensorio-motor. Pueden buscar ahí las etapas de esa caulla de gallet, supremamente bueno, como guía, para que ustedes sepan las edades. Ahora, los niños tienen que saber que existen esos roles, que existe ese equipo de trabajo. Decir, mira, tú juegas tenis de mesa, catalogado como un equipo, como un deporte individual, no de conjunto o de equipo, pero es que entrenas con más gente. Están tu entrenador, están los directivos, están tus compañeros, está el preparador físico, está la fisioterapia, está la psicología, está la medicina, el deporte. Y desde pequeños, si podemos inculcarles que existen estas áreas multidisciplinarias mejor, ¿sí? Entonces, el niño va a decir, imagínate, hay algo que es psicología. Pero no es que lo vendamos como, es que es para locos, efectivamente, porque seguramente el niño trabaja en psicología, llega a su casa, ¿cómo te fue? Bien, entrené un ratito y fui con el psicólogo. Ay, ¿qué tendrá? ¿Qué le pasó? ¿Estará loco? ¿O es que usted es loquito? Ah, entonces, si estamos hablando de que es multidisciplinario y que se necesita, dejemos de dar esos juicios de valor, esas palabras, que lo que hacen es torpedear todo el proceso. Entonces, el niño tiene que tener claro que existen esas áreas multidisciplinarias y está la psicología. Véndelo común y corriente. Vamos a trabajar con el psicólogo, vamos a trabajar con la psicóloga. Los niños necesitan tener los temas muy claritos, muy claritos, muy desmenuzaditos. Como les decía, aquí que leo la palabra frustración, no he leído todo el comentario. Si le digo al niño, es que esto es para que no se frustre. Ah, bueno. Pero si yo le digo, no, mira, es que en competencia puedes ganar, puedes perder. Lo importante es que tengas tus valores, tengas ética, tener respeto por ti mismo, por el otro. Y de pronto, si respiramos más pausados, nos oxigenamos y nos relajamos más, y vamos a estar más felices. Ya cuando sea adolescente le decimos, vea, eso era para que usted nos frustrara. Ah, listo, ya sé construir una palabra. Pero usamos palabras que todavía no son. O el niño, ay, no, es que estoy estresado. Pregúntenle, ¿qué es estar estresado? Ah, no, es que no me dejaron jugar en el descanso. Ah, eso es otra cosa, a estrés. Es muy importante la retroalimentación así, muy sencillita con los niños. Es clave. A ver, vale, de aquí el comentario. Yo creo que este deporte, desde el momento que comienzas, te das cuenta que va a ser frecuente lidiar con la frustración y no todos sabemos cómo hacerlo. Creo que desde el primer momento se deberían encarar los aspectos psicológicos del niño. Totalmente de acuerdo. A mí me contactan, me dicen, Carolina, tengo este grupo de deportistas, siento que tienen proyección, yo quiero que echen para adelante, aplícameles una prueba de personalidad para predecir, cómo entrenarlos y qué es lo que puede pasar en competencia y en entrenamiento. ¿Ven? Predecir, herramientas, conocer más al deportista. Acá. Su primera competencia. La primera competencia es un mundo incierto, es algo supremamente nuevo que lo más que ustedes tienen que reforzar antes de que llegue esa primera competencia es que todo el ambiente sea lo más similar posible a la situación que va a pasar. Esperen aquí, José me dice, esa prueba de personalidad, aparte de qué edad se hace. José, hay pruebas de personalidad específicas para niños, para infantes, la edad de la que voy viviendo, pero puede oscilar entre 5 a 12 años, 15 años. Hay pruebas para adolescentes y hay pruebas para adultos y adultos mayores. ¿Vale? Entonces hay que tener en cuenta eso. Me preguntan, ¿todos los psicólogos pueden aplicar esas pruebas, Caro? Depende. Hay unas pruebas que son abiertas para todos los seres humanos que tengan el título de psicólogos. Pero, si ustedes han escuchado, dibújeme la casita o dibuja XYZ o qué mancha ves aquí, bla. Esos son otro tipo de pruebas que para eso sí tienes que tener un estudio más a fondo. Yo lo tengo desde la Pontificia Universidad Javeriana donde podemos aplicar pruebas tipo B que abarcan personalidad y todo eso. Si tú quieres hacer un proceso, eso pues bien hecho. Porque tú entras en Google y dices, ay, quiero ver qué personalidad tengo. Y te arrojan datos, pues, que puede que estén cerca, pero no con una objetividad o con una retroalimentación que necesites realmente. ¿No? Ahora, su primera competencia. Esa es su misión. Si ustedes no jugaron tenis de mesa, si fuera su primera vez, ustedes, ¿cómo se imaginan una primera competencia? Ustedes no conocen qué es eso. Van a la de Dios. A un ambiente nuevo, con gente nueva. Muchísimos estímulos, o sea, muchas cosas alrededor. De pronto, diez mesas que yo nunca había visto antes. Ver gente, dice que de Antioquia, de Cazanare, de Boyacá, de Cundinamarca, yo no sabía que esos departamentos existían, o que había más gente afuera del lugar donde yo vivo. Porque yo soy niña, yo soy chiquita. Entonces, mi pensamiento va a ser muy concreto, o sí, o no. y la primera competencia te dice, uuuh, imagínate que hay más mundo detrás de ti. Entonces, yo me abrumo con eso, ¿y ahora qué hago? Y yo sé que el entrenador dijo, ah, es que es la competencia, y la competencia, y entreno para la competencia, pero ¿y yo pollito qué hago? Ahora, entrenador, muéstrales que es una competencia, que se van a encontrar en esa competencia. dediquen unas sesiones del entrenamiento, no todo tiene que ser mesa, desde mi área, con todo respeto, obviamente, y póngale un video de una competencia, pero no lo voy a poner en China, pues, póngaselo aquí en Latinoamérica, de golpe de Europa, mira, te vas a encontrar esto, existen más niños, hay estas delegaciones, utilizan este color de camiseta por tal razón, con eso, cuando yo llegué allá, yo iba a decir, ah, mire, este es de verde, de verde que era, o este es rojito, el rojo que era, y no va a tener tanto impacto de sorpresa, de choque, conmigo, sino que yo voy a saber qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, los niños, las niñas, dicen, pónganme el Rey León, y usted como papá, ah, 40 veces en este mes he visto el Rey León, ¿por qué será que el niño quiere seguir viendo el Rey León? Porque sabe lo que va a pasar, porque tiene el control de eso, dice, uy, aquí nace Simba, o aquí va a morder, a morder, y se cae, y se muere. Él ya sabe qué es lo que va a pasar, por eso le gusta, porque tiene control de las situaciones, porque recuerden que él es único en el mundo a esa edad temprana, que se llama preoperacional, ¿sí? Entonces es importante que ustedes le digan lo más real posible, si pueden jugar entre, entre sus compañeros que sean lo más real posible, que estén obligados a pedir un tiempo fuera, que sepan pa' qué es un tiempo fuera, el recurso de la toalla para secarse cada seis puntos, todo eso se tiene que entrenar. A ver, aquí un comentario, vamos con la misma que llegan en las grandes ligas, y unos solo llegan con su raquetica, exacto, exacto, y eso a mí me pasó, por ejemplo, pues les pongo ahí la anécdota, pues uno decía, yo estoy en Colombia, y en Colombia me rinda, en Colombia, pues bien, me va bien, primer internacional, uno ve a Argentina, patrocinado por Andro, por Donic, con sudaderas de lujo, y tú volteas a mirar para atrás, la camisa que llevas puesta, y tú, te reuniste con tus compañeritos, y los papás de tus compañeros para ir a comprar una camiseta y estamparla, con tu nombre, ya, y los colores de Colombia porque toca, pero no porque tú sepas que es un patrocinio. A ver, aquí hay otro comentario, exactamente, el árbitro, las reglas, y es que el árbitro es un factor que a veces no tenemos en cuenta, y resulta que sí, ¿verdad? Entonces, es hacer lo más real posible lo que podamos. Por ejemplo, otra cosa que pasó, un internacional, vamos a jugar a 4 de 7, ¿a qué? ¿Eso qué cosa es? A mí en Colombia nunca me dijeron que afuera se jugaba a 4 de 7, una semifinal, una final. ¿Qué pasó? Yo llego con todo hasta el tercer set, cuando llega al cuarto, pues yo no estoy preparada, ni mental, ni físicamente para eso. ¿Por qué? Porque no me dijeron que eso existía. Entonces, es muy importante. Tenemos acá otra imagen, el director dando una entrevista. es que es culpa del clima, el terreno, el juego, el árbitro, el otro rival que no jugó como a mí me gustaba, el espacio de juego, también, nosotros estamos acostumbrados a jugar en chiquitico. Cuando uno sale, eso se cambia en las dimensiones. ¿Estamos preparados para eso? Bueno. Entonces, esto es muy importante porque culpan al clima, culpan al terreno, culpan al juego, a la luz, que si llovió, que si las estrellas, los astros y este mundo se alineó. No. Deje que su deportista sea independiente. ¿Sí? Aquí lo pongo yo, miren, el verdecito. Hacer al deportista suficiente e independiente de una forma adecuada. Pero el niño pierde, listo, se sintió mal, muy maluco y todo, quiso comerse una paleta, no pasa nada. Llega al hotel y ¿qué es lo primero que escuchan? Los papás fueron entrenadores. Ay, pero es que se hubiera hecho esto o perdió por loquito. Ah, y el niño ya había soltado eso. Entonces, ¿qué pasa? Le queda eso ahí martillando en la cabeza. Y cuando vuelva a competir, que posiblemente es mañana porque va a dobles o a mixtos o al individual porque perdió en equipos, digamos, en el momento decisivo iba a decir, ah, pero la verdad que dijeron que yo era como loquito y ahora, ¿qué hago? Y perdí ayer. Le juro, si usted le dice, ¿de qué es el helado que estás comiendo? Ah, no, 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 niña con fresa. ¿Y te gustó? Sí, bueno, ¿y cómo te sentiste jugando? En su primera competencia, pues, bien, profe, pues, me sentí muy triste cuando perdí o me pareció que la técnica en la otra persona jugaba muy chévere, quiero seguir y entonces, ah, bueno, listo, ¿quieres seguir? Pues, practiquemos tal cosa mañana y no pasa nada, sé feliz, pero con disciplina. No es que él esté comiendo el helado, brincando por aquí, brincando por allá molestando a alguno, molestando al otro, porque, porque eso se va a convertir después en un hábito y si nos ponemos a ver a los cubanos, a los puertorriqueños, a los peruanos, esa gente va a lo que va, a su paredita desde pequeños. ¿Por qué? Porque les enseñan disciplina, ¿sí? Obviamente, y no es lo mismo la disciplina de acá que la de China con videos que hemos visto de cómo los corrigen, pero si hay maneras de que usted pueda ser responsable y decirle, mira, si quieres charlar, podemos charlar de tal y tal hora, ¿sí? Y que no todo sea recocha o todo eso, porque también tiene que asimilar que si bien valen las emociones en su primera competencia, pues es eso, es competencia y hay que darle el puesto que ella se merece. Cuando los padres se sienten técnicos y nunca han cogido una raqueta, ¡uh! Eso pasa en todos los deportes. Eso pasa en todos los deportes. Y pues ahí yo sí soy muy, muy estricta, la verdad. Yo creo que acá todos somos mayores de edad, ¿sí o no? Y cuando pasa eso, yo me reúno con los padres de familia y les pregunto, bueno, ¿usted a qué se dedica? ¿En qué trabaja? Pongamos un ejemplo de que dice, no, yo soy odontóloga, yo soy odontólogo. ¿Usted lleva a su niño al trabajo? No, pues imagínese, me desbarata todo o qué sé yo, tengo que estar pendiente de él. Ah, bueno, su niño siente lo mismo cuando usted viene acá, es una pereza que el niño tenga que estar pendiente de lo que va a hacer usted como papá. Usted estudió odontología, no estudió ciencias del deporte o no tiene doctorado en X o Y deporte, entonces, si usted tiene esos espacios, respete el espacio del niño. Si hay algo que no le parezca de una manera muy asertiva, hablé con el entrenador, si no, no, chao. Yo soy estricta, en ese sentido, les confieso, porque hay que pararlos, ¿me entienden? Porque hay que saber qué hay detrás de ellos. Porque ellos también fueron niños, porque a ellos no los guiaron en sus emociones, porque tengo algo guardado y entonces es mi frustración. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y ser muy, muy, muy estrictos. Con respeto. Ah, bueno, validar las emociones. Primera competencia, me estoy conociendo, tengo 10 años, 8 años, todo nuevo, me sentí feliz, me sentí mal, quiero llorar, quiero reír, quiero correr, bien, está bien. Pregúntenle, ¿y qué te va a hacer llorar? ¿Por qué quieres correr? No, es que termine, súper emocionado, profe. Entonces, venga y huyemos otro ratico. O es que estoy muy triste, listo, vamos a hacer el tiempo fuera y demos una vuelta caminando al coliseo. Conozcamos cómo es el lugar donde estamos, porque de golpe es la primera competencia para muchos, es la primera salida de su ciudad. Hacer lo más real posible en las situaciones, como les comentaba, que sepan con qué se van a afrontar, qué puede pasar, que existe tarjeta amarilla, amarilla y roja, roja, que pueden haber niños con los mismos valores y respeto que él, como puede que no. Hacer al deportista autosuficiente e independiente de una forma adecuada, ¿por qué? Miren, usted tiene muchos deportistas y si está detrás de cada uno, papito, mamita, juegas en la primera mesa o juegas en la segunda, no. Todo el mundo, coja su cuaderno, aquí están los cuadros, las llaves, anote en su cuaderno cuál es su partido, cuál es su hora. Tiene listo el banano, el bocadillo, su hidratación, su toalla, sus zapatos, su raqueta, porque pasa que se les queda. Y entonces el niño, después de que usted le repita tanto eso, de, ay, tengo que ir y anotar mis partidos, ah, mi hidratación, ah, mi alimentación, después, él lo va a hacer de una manera automática. Pero usted ahí tiene que ser la voz de la conciencia, repite y repite. Pero llega un momento en que él se lo agradece. Y la disciplina, como les digo, no es que le pega la raqueta o trata mal o lo escupe, bueno, ahí hay un problema conductual, ¿sí? Donde usted lo tiene o lo podría remitir a psicología para determinar qué es lo que pasa con él o con ella que se manifieste de esa manera. Entonces, es muy importante, ¿no? La disciplina y el respeto. Desde chiquiticos tenemos que hablar principalmente con valores, con la moralidad, ¿vale? Exactamente, para toda la vida y literal sirve para toda la vida. Yo recuerdo otro viaje que tuve, uno usualmente en la casa pues ni cocina ni lava su ropita cuando es chiquito, pero cuando te toca y estás en otro lado y te toca lavar tu chaqueta, tu camisa, tu ropa, ¿qué tú vas a hacer? ¿Quién te dice que también tienes que hacer eso? y qué puede pasar porque ahí no va a estar mamá, no va a estar papá, coge y lava. Entonces, eso sirve para toda la vida. Ahora pues abrimos este espacio de 10 minutos para preguntas, para los comentarios. Esto fue una presentación bastante teórica asociándolo con la práctica, con la imaginación y si tienen preguntas pues es el momento y muchísimas gracias a todos por reunirse acá. Espero haber aportado un granito de arena al proceso que lleve cada uno como persona, como deportista, como padre de familia, como madre de familia, como primo, hermano, como jugador.